Bueno, vamos a seguir. Antes que nada, otra vez les agradecemos porque la verdad que en la crisis que estamos, los que estén todos ustedes acá, para nosotros es muy emocionante. La verdad que nos hace muy bien. Al igual que nos hizo bien, por ejemplo, estos últimos dos años, tres años que tenemos como desde que salió El Hijo del Viento, la verdad que fue todo pum para arriba y eso, estamos muy contentos. Muchas gracias al sello de Icarus Music por poner lo que hay que poner para tener una buena producción y poder hacer un discaso, por lo menos para nosotros como fue El Hijo del Viento. Así que, Raja, vamos. Ah, bueno. Vamos con El Hijo del Viento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!